En un día como hoy, que llueve mucho, yo estoy estacionada, vi a un chico y me dio mucha pena porque está bajo la lluvia vendiendo pañuelitos de papel y entonces la gente le era muy indiferente y me acercó el pañuelito de papel y busqué en la cartera y tenía unos mangos y entonces se los iba a comprar y el tipo, yo bajé la ventana porque a mí me gusta mirar a los ojos, bajé un poco la ventana y cuando le estaba dando la plata lo que hizo fue manotearme el celular lo que pasa es que se lo pude manotear, tuve un reflejo rápido y se le cayó el piso y los recupere, entonces yo pienso, ¿qué hago? ¿Ayudo como acostumbro a hacer y me arriesgo a un golpe en el brazo como el que me acaba de dar? ¿O sigo de largo y tengo miedo, que es lo que no quiero hacer? Y estoy en esa adyuntiva, ¿no? ¿Hago las cosas bien o hago las cosas mal? ¿Cuál es lo bueno, qué hay que hacer, qué es y qué es lo malo? Porque hay que ayudar y corres el riesgo cada vez que te expones que te quieran hacer daño Tratemos de ser conscientes del prójimo pero cuidémonos porque nadie está libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!